Crece el éxodo de refugiados que huyen a Túnez de la represión en Libia. Al paso fronterizo de Ras Yedir, ya en territorio tunecino, llegan decenas de miles de trabajadores, la mayoría originarios de Túnez y Egipto. Todos escapan de la ola de violencia desencadenada en Libia en los últimos días. Desde allí, nuestro corresponsal, Jamal Edserini, nos describe la situación. Miles de egipcios y un gran flujo de extranjeros siguen llegando a Ras Yedir, la frontera entre Libia y Túnez. Alrededor de unas 40.000 personas se han dirigido al paso fronterizo yendo del infierno de Libia. Mientras tanto, las autoridades tunecinas hacen lo posible para habilitar los campamentos con las necesidades mínimas. Agua, comida y mantas. En estos momentos, una decena de autobuses se prepara para evacuar a algunos egipcios hasta las ciudades tunecinas de Ben Gardan y Yerba. Allí se alojarán en casas de la juventud y pabellones hasta que las autoridades puedan fletar unos aviones que los lleve de vuelta a su país de origen.